¿Qué dice él? Ay, la vaina se ha puesto dura Yo soy todo donde me meto Ay, 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 esta situación preocupa Ninguno tiene dinero Ay, soy un hombre de talento Que siempre se da en guiñaja Pero llega un mal momento Y me ha dejado ahora el otro dice No hay plata, no hay plata No hay plata, no hay plata Ya te quedes sin trabajo No hay plata, no hay plata Lo que hay es preocupación No hay plata, no hay plata Cuando suena el celular Siento que me da de todo Me está viendo contestar Me imagino que es un cobrino Tengo como pagar Tengo como pagar No hay cuando me agarras No te quieres ver Ay, no hay plata, no hay plata Decime como atorado No hay plata, no hay plata Ataca de sin trabajo En el nombre de Dios En el nombre de Dios Bueno, mi gente de Amagates Ojo, Luca Que quiero ver a Amagates Con el enterismo ¡A la orden los Kipes! ¡A la orden! ¿Quién quiere el Kipes? ¿Quién quiere el Kipes? No se pregunte Juan Que esto lo vendemos ¡Ay, lo Kipo! Mi compañero Juan Carlos De Corozal Sucre Se corren todas las corralejas De Colombia Y me enorgullece aún más Que la olla donde vende Sus Kipes Es una foto mía Entonces Yo considero que a esta hora Ya hace hambre Uno no puede salirse Porque deja la fiesta mocha Y aquí tenemos Kipes Uno en dos mil Tres en cinco mil Así que todo el mundo Pila saca Para comprar el Kipes Juan Capila Sí, señor Yo la tiro Pero que la paguen Hable ¿Qué dijo? Tres en dos mil ¿Qué es? Tres en cinco mil Pila Bueno, Juanca, hermano En el nombre de Dios Camine, camine Que lo que le quede Lo compro yo Pila Sí, señor Y quiero menos Todo el mundo Arriba, arriba ¡Vamos, Lucas! Bailo, Vicky Bailo, Vicky Señor Andrés Señor ¡Aro! Y están dos caídos, ¿cierto? Un saludo para la caballada JJ Y la caballada R2 Que por favor nos regalen 10 quipes Venga Juanca, 10 quipes aquí para los señores, vean Asegura aquí 10 más Ay, ya casi no estoy durmiendo Me encuentro desesperado Por lo que estamos viviendo Ninguno me ha preocupado Me parece pasión de Gavilanes Soy un hombre de talento Yo salgo a buscar trabajo como Don Ramón Como Don Ramón Como Don Ramón Como Don Ramón Don Ramón Barreto Don Ramón Barreto Don Ramón Barreto Sí, señor Yo salgo a buscar trabajo Pero no lo he encontrado Y ahora cargo un peda diario Que me tiene amenazado Ay, no hay plata No hay plata De encima y ti como tu brazo No hay plata No hay plata Y hasta que mi amor No hay plata No hay plata No hay plata No hay plata, no hay plata, había que mala situación Corre Kevin, corre Una bulla más Muchísimas gracias ¿Cómo están las mujeres? A ver las mujeres, las mujeres, las mujeres